Los protagonistas de esta historia, Eber Josué Reyes Bueso, tiene 26 años, conductor de microbus. Su hermana, Maidy Gumercinda Zamora Bueso, tiene 27. Santiago Eduardo Alejandro López Barías, tiene 21 años, es integrante de una Mara, al igual que una adolescente de 17 años. Todos fueron sorprendidos por la Policía Nacional Civil en un sector del municipio de San Miguel Petapa. En un microbus llevaban un cadáver, lo cortaron en pedazos, lo metieron en bolsas de nailo y pretendían abandonarlo en algún sitio. Es cobertura de Germán Cabrera, el metido. Los delincuentes operan con descaro, pero mucha atención, porque el Ministerio Público debe establecer si el conductor del microbus y su hermana realmente están involucrados o iban en el vehículo bajo amenazas de muerte. como ellos lo señalan. ¿Por qué lo descuartizaron? ¿Qué fue lo que hicieron? No lo descuartizaron, no lo hicieron, sencillamente no se olvidaron. ¿Qué fue lo que pasó? No, pues la verdad, que se me iban a matar a mi hija o todo eso. Uno por no querer ver muerta la familia, hace lo que sea. ¿Qué te dijeron que tenías que hacer? ¿Qué fue lo que te dijeron? A mí, nada, simple, sencillamente se subía y ya, pues lo dejaron ahí y iba cargando por altreo. ¿Vos ibas manejando? Sí, sí, yo soy el piloto y mi hermana es mediodanta. Llevo a motiente y todo, y la gente hasta se bajó porque se asustó. ¿Quién no se va a asustar así? ¿Cuántas personas te amenazaron? ¿Cuántas fueron los que te amenazaron? Tres. ¿Qué te dijeron? Que si no apagaban las luces y todo eso, que ahí me iba a quedar. ¿Y tu ruta de dónde a dónde es? De Villahermosa para el Trevo. ¿En dónde se subieron ellos? Se subieron ahí por Prados. ¿Y el cuerpo, dónde lo llevaban? ¿Dónde estaba el cuerpo? Sí, no, no, no había subido nada todavía a la camioneta porque la gente se me bajó todo hacia ahí, yo iba a cerrar la puerta y todo. ¿Iba a vacío y te fuiste donde ellos dijeron que es que ir? No, yo llevaba a la gente. ¿Y ahí va a la gente? Ajá, y se me bajaron a la hora que ellos se subieron y todo eso. ¿Y ellos se subieron solo y no iban con la persona? No, el cabal cuando la radiatoria se nos cruzó a la foto, hasta ahí va. ¿Y el cadáver? Nosotros todavía no llevábamos, no, yo no llevaba nada dentro del bus. ¿No llevabas nada? No, eso solo nosotros iban. ¿Y el cadáver de dónde salió? ¿El que estaba ahorita en una bolsa? No sé, eso es lo que yo no sé, de dónde salió. No, nosotros, ese cadáver, yo iba en el bus. O sea que no iban en el bus. No sé ni qué es tampoco para empezar, ¿verdad? Es el cadáver del cuarto, ¿sabes? Lo siento por el que está ahí, ¿verdad? ¿En qué momento lo subieron? Pues eso es lo que yo no sé, porque los policías nos bajaron y todo. Y cuando nos volvieron a subir, le dijeron que había un cadáver adentro. Y si no teníamos nada adentro, dije yo. La muchacha que está la pareja de la hermana tuya. Sí, ella es mi hermana. Ella te iba ayudando. Sí, si ella le parece, es que nosotros nos quedamos así, ¿qué pasó? Toda opción, es que nosotros nunca hemos tenido problemas con la policía. ¿Con qué te amenazas? ¿Con qué te amenazas? ¿Con qué te amenazas? ¿Con qué te amenazas? ¿Lo armado? Sí, lo armado. Sí, lo armado, pues a la hora de que vieran a la policía, se tiraron. ¿Por qué? ¿El hombre me dice? Sí, verdad. Las investigaciones están en desarrollo, pero lo que sí está claro es que cuatro personas fueron sorprendidas a bordo de un microbus trasladando un cadáver seccionado en uno de los sitios más peligrosos del departamento de Guatemala, San Miguel Petapa. Vamos a liberar a quien también, porque tenemos que tapar. ¡Dame, jefe! ¡Dame, jefe!